Este Lombrey presenta la mejor música del mundo, la música nacional con cariño para toda mi gente Llora cantando, llora, llora mi corazón, así Ahora con alegría, con alegría Así, así Venga las palmas, venga Eso con alegría, así se baila, con las palmas, con las palmas Ahora bailando, ahora bailando, sacando el pañuelo Y gritando que viva nuestra hermosa ciudad Eso con alegría Así, así Venga las palmas, eso Así se baila, con palmitas, con palmitas Zapateando, zapateando Baile nomás, baile Anda bailando en la guagua, vea, para que no se duerma Cómo se goza, así Cómo se baila, así Este es mi sentimiento, paso viendo Para que baile todo mi gente Venga, saco pañuelo Eso, dando la media vuelta Con alegría, con alegría Ahora Hu, 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 huész Hu, 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 hu Ya está chumanito, vean, ya me hace el tal Eso, baile, baile con cariño Eso es cariño, eso Desde la alegría, sacando pañuelos Eso, 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 eso Con alegría se baila Es la mejor música de la música La música nacional Así Eso, baile, baile, eso Sacando pañuelos Eso, 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 eso Con alegría, ahora